Me llamo Robert Santay Gualvarez, tengo 13 años y me encantan las matemáticas. Me gustan las matemáticas porque me parece algo muy divertido. Me gustan pasar los retos con actitud. Si eres bueno en las matemáticas, te sientes con más confianza de poder resolver tus problemas. Es algo difícil, pero a medida que va llevando el tiempo, se hace más fácil. Te vas a dar cuenta de que es algo mucho más fácil de lo que ya esperabas cuando recién empiezas. Todo se puede entender o hacer con perseverancia. La matemática es una disciplina que requiere mucho esfuerzo, pero si logras concentrarte completamente, te das cuenta de que todos sus frutos son muy buenos. Les digo a los niños que están pasando por mi etapa que el estudio es algo muy bueno. Te lleva a conocer puertas inmensas. Y la concentración y la disciplina que deben tener es algo de perseverancia. Y también eso forma el carácter de una persona. Y se sentiría muy feliz.